A continuación, le mostramos el testimonio de María Guadalupe López González, beneficiaria de los cajones para personas discapacitadas, al tiempo de mandar un claro mensaje a la ciudadanía en general. La verdad para mí es algo muy agradable, ya que es un problema para que yo me pueda bajar, no para bajarme, para moverme aquí en el centro, ya que no hay ningún lugar. Y también para las personas que vienen ahorita para la temporada alta, creo que también es de gran ayuda para ellos. Y la verdad es un proyecto que me parece algo necesario, que era lo que hacía falta aquí. No sabía que no se nos va a cobrar a nosotros, pues bueno, muchas gracias por esa información. Y pues sí, que la gente haga conciencia de que estos lugares se dejen especialmente para personas que lo necesitamos. Porque hay muchas veces que se colocan en su coche un disco y la verdad no traen a nadie, a nadie con alguna discapacidad. Pues muchas gracias por pensar en nosotros, porque pues realmente yo creo que con personas con discapacidad también contribuimos mucho aquí al municipio.